Es vuestra merced, madre. Y entonces, hija, ya lo supo. En el pueblo no se habla de otra cosa, a no ser de la sangre que corre en el patio de la casa de mi novio. Dígame, madre, ¿qué puede suceder si nadie encuentra los diamantes? El rey jamás perdona a quien no entrega lo que le pertenece. Toda la familia estará perdida. Y yo, madre, ¿cómo queda mi compromiso? Ay, por la gracia de Dios, vuestra merced todavía no se había casado. Se imagina la desventura que es vivir en una familia arruinada. No. Vuestra merced no comprende, madre. No puedo vivir sin Martín. No puedo. Pues, si no encuentran el arca de diamantes, tendrá que aprender.